Hola, hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí, estamos aquí en la, aquí este, donde el presidente, ah cabrón, ¿cómo le hago aquí? Estamos donde el presidente de colonos, ahí está, mírenlo, el Mauricio, porque nos están, por parte de, no sé de quién, nos van a dar unas cortesías para lustopía. ¿Para los talleres o para qué? Sí, para los talleres, sí, ahora tengo que mirar, ¿qué está registrado? Bueno, todas las primeras ya les platicé, ya les dije, no son ustedes, métete a la página en Facebook, asociación de mujeres trabajando, y le aparecen todos los talleres, los envidios y todo lo que se realiza. Sí, no, se trae el lobby. Sí. Sí. Pues, muestra una vuelta, hoy, se lo quita conmigo. A ver, platíqueme a mí de esos talleres. Ah, sí, adelante, déjeme ponerle aquí la dirección. A ver, ¿qué unos talleres? Tenemos como 15 talleres, tenemos barber, globoflexia, globoflexia avanzada, buque de globos, tenemos bisutería, déjeme acuerdo, uñas de acrílico, pestañas y cejas HD, ando haciendo memoria, repostería básica, que es la que doy yo, la repostería avanzada, este, gelatina, bisutería, todos esos talleres tenemos. Aquí en la asociación Sergio Cano 505. ¿A poco? ¿Y cada qué? Depende de su taller. ¿Hay talleres? Por ejemplo, para las uñas. Este, es que no me sé así exactamente los días, porque son de mañana, de tarde, de fin de semana, de algunos sí me lo sé, porque son muchos para aprendérmelo, están todos, pero... ¿Y cuál es el que le piden más? Todos, todos tienen mucha demanda. Este, valen 50 pesos, todos los talleres valen 50 pesos la clase, aparte el material. Ah, ok. Entonces, ya saben, la asociación, ¿cómo se llama la asociación? Asociación Mujeres Trabajando, búsquenlo en Facebook, aparecen los en vivos. Hoy vamos a regalar dos paquetes de galletas para decorar, este, por lo del 6, a las 5 de la tarde en la página, por si quieren conectarse y para ver quién se los lleva, quién se los lleva. ¿Mujeres, Asociación Mujeres Trabajando? Asociación Mujeres Trabajando en Facebook. Ya saben, entonces, para que, si son de aquí, por la zona cerca, vengan y tomen sus talleres para actualizarse o para enseñarse, ¿verdad? Ya sea. Sí. Pues vamos a mandar a Adriánita a sus talleres. ¿Eh? De Adrián. Sí, no, digo que de repostería estaría bien río, porque yo estuve en las cursos de verano con ustedes. Ah, sí, fíjate. Me llevo muchas sorpresas. Ya me enseñé, pero las empanadas, las empanadas. Oh, pues, muy bien. Ay, también de repostería, porque a mí sí me gustaría aprender. Adelante, adelante. ¿Usted va a mera, mera? Sí, de repostería básico, sí, hay otra más arriba, que es mi hija, la avanzada. Ah, sí. Ay, bien. Ya con figuras de fondant, ya hasta el más apesado. Ay, qué padre. Sí. Vamos a ver. Pues ya saben, aquí en Asociación Mujeres, trabajando Sergio Cano, 502. Cinco. 5005. Perdón, Sergio Cano, 505, aquí en León 1. Sí. Residencial privado, León 1. Ahí está el doble del canelo, míralo, ahí está. ¿El doble de quién? Del canelo. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos aquí con el bailecito? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ay, no. Vérenme, en cast. Gracias. María Campa, Marisol Márez, Monique. Ay, Marisol Márez, saludito. Véronique RZ, Zona Rodríguez, Diego Bravo, Iván López y Viegas Dayana. Diana, nos van a regalar unos boletos para Lustopía, que es un espectáculo de luces que está ahí en Explora, y el domingo, siendo de trabajar con la señora Fabi, porque ya me habló, nos vamos a Explora, nomás de Adrede. Viegas Dayana, saludito, ¿se para qué es esa fila? Para esto que les acabo de decir, Dayana. Nos van a dar unos boletos para el espectáculo de Lustopía. ¿Dónde hubo estado metida en instalarte en el Casas? ¿Dónde cuentan con papel de baño? Ambre, estaciones, colchones, no, sin toallas, sin hoyos. No, y cambia que las colchones también, sin hoyos, eh. Abundante, agua caliente, si digo, bravo. Ahorita vamos a ir directito a Similares. La verdad, como que me he estado deprimiendo. Y no, no quiero eso. Ya me habló doña Fabi, el domingo vamos a ir a su casa, porque mañana es Día de los Reyes y pues tenemos que estar con los niños cotorreando. Verónica, Ortiz, saludos, Karen Reyes y Pérez, la China. Vivi, Ángeles, saludos. Saludos, Dienta. Saludos. ¿Cuántos vas a pedir? ¿Eh? ¿Cuántos vas a pedir? Pues nomás los que te dan. No, que puedes pedir los que quieres. No sé, ¿todién dijo? Dijo Lacho, que pira los cuatro. Ay, ahora. No, no. Ahorita nos vamos. A mí la que me apura es esta pinche buena. Hola, ¿no tiene a bola? ¿Al perro? Sí. ¿Cómo? Te digo que cómo pasa el tiempo, Eva. Pídeme uno para llevarme a mi amor cruz. Ay, ¿qué cosa es? Pero te déjame, le pongo, te déjame, le pongo. Pero te déjame, le pongo. Ay, no, es que yo no sé puede. ¿Por qué? Te digo, ¿qué dicta? Por la fruta de la de carambola. Y me dijo, ¿qué me acuerdan? ¿Tú cuántos? ¡Oh, choches! ¿Estás aquí? ¿Aquí ni pa' qué hacen? Este perro era Trina y Sedvia. Gracias a los más contras. Saludos. ¿Qué le vas a pedir a los reyes, amá? Dile que le vas a pedir a los reyes. Todo. Todo. Y no le vas a ganar a los otros niños. Dile, no. No. Dile que me lo traigan todo, amá. Dile que me lo imagino mañana como... No me trajeron todo. No me trajeron todo. ¿Ya te pusiste tatuajes, amá? Ando. Ay, ya te pusiste tatuajes. Ya mañana para que no... ¿De presión de qué? Estoy diciendo, voy a dedicarte la depresión a la vida. Y vete tiempo en la de más a la vida. Mañana me voy a botar y que te envíe. ¿Sabes? Dejo, che, la coca de... Sí, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Que dice que se tuvo que comprar una coca. Un puño de azúcar porque sí se le bajó la presión. Del coraje. Che, la llana. Claro, saluditos. ¡Chacho! ¡Au! ¡Chacho! Es que como que se me vea todo el... ¡Au! Perlita, saludos. Diez. ¡Chacho! ¡Chacho! ¿Qué? ¡Chacho! 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 A ver si quiere ir, porque acuérdate que está cuidando a su abuelita. ¿Qué le pasó? La operadora. ¿A poco? La voy a ir a visitar. Hola, hola, aquí huele Marianeli y Diana Olmenita, léeme. Saludos, damitas, hermosas damitas, ese abuelo en mi casa. Se ve que tus hijos tienen mucho miedo. Ya ves que soy el terror, che perro aquel. Ya se ha andado infartando la leche, así, cállate. A mí no me van a dar a ti, mi amor, che perro. Que lo pones tu huella. Dice, por culpa de Diana, si es a Diana, no. No, cae pinche medio de edad. Luis, el ojo, ríos, saludos. Paro. Ahí, ponte. La foto, Mauri, la foto. Sí, vamos a ir a YouTube, eh. Miren los ojazos de la chica y no es de los altos. Parece que estaba marcando desde hace rato, pero sí. Dice, ¿cómo le habrá ido a su viejo? Seguro este sida metió un tijerazo. Ay, no, no sé, como. Le fijan así, como así. Sí, déjeme. Con la de, ay, niña, la estaba esperando. Y hoy empezando, cállate la boca. Digo, bravo. Ya se me siento mal. Diana. Ya me siento mal. Ya se me siento mal, Licha. Casi te llamo la pata. Margarita García, saluditos. Diana Hernández y Diana Lucía Saucedo. Dijo Botry que hasta le marcó el marido para contarle de qué era la tal Diana. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mario Enrique Villegas Fonseca. Miren, aquí está la chica pidiendo firmas y todo. ¿Enrique qué, perdón? Villegas. Como Arturo Villegas Torres, nuestro exalcalde. ¿Cuántos ocupas? Cinco. Ok. Ay, eres un amor. Muchas gracias, güera. Miren qué guapa. ¿Cómo te llamas? Fátima. Muchas gracias, Fátima. Nos vemos. Aquí está el presidente. Muchas gracias, presidente, por hacer esto por sus... Por sus concolonos. Gracias, güera. Margarita y malditas complices, dice Diego Bravo. Hola, Margarita. Margarita, ese video de la dicha está teniendo mucho éxito. Cinco. ¿A quién vas a ayudar? Vamos a ver a quién se pega. Ah, voy a ir a la botí, ¿verdad? Sí. A la botí. Ahorita dice, hola, Diego. Ahora sí ya nos vamos directo. Miren, vengan. Vengan. La gente que vaya a venir aquí a L1, empiece por la calle Sergio Hernández. Porque desde aquí están, están empezando la venta de juguetes. ¿Esta cuál es? Antonio Hernández. Antonio Hernández. ¿Por qué me corriges? Nos los va a mandar a otra calle, oiga. Es el Antonio Hernández. Ya les dije que empiecen desde Antonio Hernández. Miren qué bonitos los juguetes. Bien baratos. ¿A poco sí? ¿Cómo qué tan baratos están? Por ejemplo, este. Como regalo de reyes. Ese estaba en 320. Ahorita ya está en 260. Ay, muy bien. Sí, sí hay descuento. Para que se vengan aquí, empiecen por la Sergio Hernández. Por la Antonio Hernández, perdón. Otra vez, ¿verdad? Por la Antonio Hernández. Miren las zapatillitas. A penaltis. Muchas gracias. Ahorita vamos a ir a darnos una vuelta aquí. A la Enrique Hernández. Para que vean todo lo que pueden encontrar. En esta noche. Para, ya saben, ¿verdad? Padre y todo. A ver, entonces. ¿Ya se los viste? Sí, me llamo, gracias. Dame la llave. ¿Para qué? Ah, no, pues no. Vamos a ir. Cinco. Ahorita, para que... Si alguien ve por ahí a la Grechi y le dice que nos vamos el domingo a la Ustopía. ¿Pero qué horarios tienes tú? Y Boti. Pues Boti también. Yo me voy a llevar a Yona. Vamos a... Miren todo lo que van a encontrar aquí. Sí. Miren todo lo que van a encontrar. Te lo he visto que sogan aquí. Bueno, vamos a ver. Miren todo lo que voy a hacer aquí. De la juventud. ¿Qué me llama el revolvvez? ¿Yo es el caliente? No. Muy bien.